Este bonito recuerdo del paso de Falcón Galicia por Carral, ¿de acuerdo? Por orden de Nuestra Excelentísima Majestad, se hace saber a todos los vecinos y visitantes de esta feria que ahora dará comienzo la muestra de vuelo de las nobles aves de cetiría. Quiere a su Excelencia que todos ustedes conozcan este noble arte de casa y vean sus mercedes la labor que son con la que los halconeros de la corte mantienen estas vallas águilas y halconas. Asimismo, y bajo pena de castigo, su majestad quiere advertir que todo aquel que se haga con alguna de estas aves sin su permiso ni consentimiento, estará penado a soportar un ciento de latigazos y ser desterrado de esta vida de por vida. Para que sí sea en conformidad con los deseos de Nuestro Señor el Rey, damos comienzo la exhibición de cetiría. Bueno, y vamos a comenzar ya con este noble arte que en aquella época, en la época medieval, se practicaba donde tuvo su mayor auge. Y vamos a comenzar los vuelos con Olivia, esta hembra de águila de Harris. Son originarias estas aves de Sudamérica, aunque como todas las aves que tenemos en el stand y las que se manejan en la cetiría, son criadas en cautividad. Son, sin duda, las, digamos, aves más peculiares utilizadas en cetiría, porque es la única capaz de formar grupos de individuos y formar como una manada, como un grupo jerárquico de lobos para poderse ayudar o sacafar e incluso a alimentar la prole cuando están criando. Tienen unas facultades también, puesto que son aves de bajo vuelo, y consisten en esa cola larga, en la utiliza de Timón, unas aves anchas y redondeadas, que les permite penetrar en rosca y poder ser ágiles en mi segundo y poder así capturar sus presas. Vamos a hacer el primer ejercicio, vamos a tirarle una picadita al aire. Arriba. Ahí, ¿me veis? Con qué facilidad, ¿verdad? Coge en el aire, porque realmente, como os estaba comentando, pues utilizan esa cola en forma de Timón. Son aves que se practica la cetiría en la modalidad debajo de un vuelo. ¡Ey! Aquí la tenemos de nuevo. Bueno, vamos a lanzar a Olivia, porque vamos a hacer ahora un ejercicio de caza. Tengo ahí, apartado, un señuelo artificial, que vais a ver cómo se lanza sobre él, y cómo, simulando, pues, una captura en el campo, en el monte. ¿Vale? ¡Ey! ¡Ay, ve! Bueno, ya casi no me dio tiempo a rastrear. Y veis cómo capturan, cómo agarran, sobre todo por la cabeza, para no salir mal parados, si es una lebre, sobre todo, y la pose de acaparamiento para proteger a la presa, puesto que muchas veces hay otros animales que pueden arrebatarle, pues, esa pieza de tanto trabajo le costó cazar. Ahora nos acercamos a él. Vamos a convencer que suelte el conejo. Ahí está. Y así también los entereros los vemos en la naturaleza, cuando vemos y no queremos matar a la pieza que acabamos de cazar, la podemos liberar sin ningún problema. Podemos practicar lo que le llamamos la caza sin muerte. Ahora le damos la cortesía para que se sienta agraciada. Y ellas saben como que tenemos ya la carne preparada del morral y le queremos una carne tierna y normalmente prefieren, una vez que están acostumbradas, esta carne que le ofrecemos porque ya está, pues, pelada y ya acondicionada y lista para poder comérsela. Muy bien, Olivia, la retiramos y continuamos. Un aplauso. Un aplauso. Ahora viene otro. A ver si hay otro. Aquí le sales. Ahora me siento. Sí, y siéntate, que ahora no hay peligro. Tú séntate, qué te pasa LED. üyor. Lo que la olor es ya. Bueno, y continuamos con la misma especie, aunque ya podéis observar que es de tamaño inferior, puesto que se trata de un macho. En las aves de presa, en todas las razas y todas las clases, tanto los halcones como las águilas, los machos siempre son de menor tamaño que las aves, al contrario que los mamíferos. Ahora, puesto que es más pequeño y también es más ágil, vamos a hacer un simulacro para que veáis cómo se desenvuelve esta especie en su hábitat, en el bosque. Y tenemos aquí representado un bosque artificial. Freddy, que es así como se llama este águila de Harris, va a tener que pasar volando por el medio de las varillas sin posar el suelo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo conseguimos. Le vamos a poner un trocito de carne a modo de presa. Y vamos ya con el primer duelo. A ver, Freddy, ¿cómo se desenvuelve? Ahí va. Bueno, sin problema. Y así es ancha. Si no, vamos a empezar ahora con las dificultades. Y le ponemos ya el primer obstáculo. Ahora ya lo tiene un poquito más difícil. Vamos a ver Freddy si consigue atravesar volando. Y ya el tercer y último vuelo con la máxima dificultad. Ahora sí que lo tiene ya más complicado. Veremos si es capaz Freddy de volar sin tocar el suelo. ¡Ahí va! ¡Perfecto! Bueno, con qué sencillez y rapidez, ¿no? Este alpón, este águila de Harris, pudo ir volando. Pero realmente, si analizamos un poquito la situación, y si pudiéramos sobre todo, relictizar las imágenes, ¿cómo es posible que un águila de 80 centímetros de envergadura pueda volar en el medio de estos obstáculos de apenas 20 centímetros de separación sin caer al suelo? Pues es la aerodinámica, señores, de estas tres viejos aves, que sin ellas, pues lo tendrían muy crudo para poder sobrevivir en el campo. Tienen que perseguir a otras presas, también dotadas de maniobras y facultades para poder escapar. Pero estas son, digamos, las máquinas perfectas de la naturaleza. Y además, la NASA incluso, con individuos administrados, relictiza y graba estas imágenes para luego llevarlas a cabo de forma en el ordenador para analizar la situación, la posición de las alas y la forma también de sus alas para copiarlas de alguna manera y llevarlas a la tecnología y para fabricar, sobre todo, aviones más apetitos. Muy bien, Freddy, lo retiramos y continuamos. Bueno, la centrería fue proclamada por la UNESCO en el 2010 Patrimonio y Material de la Humanidad. Un otorgamiento por su base científica y, sobre todo, por su cultura. Se lleva la centrería practicando desde hace miles y miles de años. Bueno, pues vimos ahora con estos dos ejemplares de Águila y de Harris un ejemplo, un simulacro de lo que es la modalidad de bajo duelo que se practica con esas aves, precisamente también con los azores, con los gavilanes. Todas las aves, pues, están facultadas y que son, pues, de caza en el bosque. Pero ahora vamos con los halcones, otra forma de volar, otra forma de tratar con esos animales. Este es un azemplar de halcón sacre. Veis que tiene, pues, una caperuza, este artilugio indispensable para poder manejar las aves y, sobre todo, para adiestrarlas. Aunque estén criadas sin cautelidad, son aves que están salvajes, como si fueran crecidas y mantenidas en el campo. Y, por tanto, con la caperuza, sobre todo los primeros pasos, evitamos ese estrés y así, poco y poco a poco, podemos irlas acostumbrando a nuestra presencia. Luego llega la fase de la obediencia y luego ya la musculación, muy importante para, también, imitar el estado físico de las aves salvajes. Y eso, precisamente, es lo que el ejercicio ese es el que vamos a hacer, realizar ahora aquí. Y voy a utilizar para ello, pues, este pájaro artificial, hecho con unas plumas, que nuestro amigo sacre, pues, perseguirá y atacará y, con un poquito de habilidad, poder sacárselo para mantenerlo atacando y volando entre nosotros el máximo tiempo posible. Como digo, la musculación es de vital y por tanto. También le tenemos puesto un emisor, veis este aparecito con una antena, porque, realmente, ellos están libres y, a veces, afortunadamente, pasa muy pocas veces. Se puede despistar, sobre todo cuando estamos volando en sitios que no conoce y, de esta manera, siempre lo tendremos localizado por GPS en la situación y la distancia en la que está en ese momento, ¿de acuerdo? Pues, le quitamos ya la caperuza. Vamos a dejar que nuestro amigo divice un poquito el territorio de vuelo, que va a hacer. Y, lo soltamos ya. Bueno, son aves, como digo, que cazan de distinta manera. La velocidad es fundamental para poder alcanzar a la presa y, sobre todo, la altura. Siempre se sube para lanzarse en picado y poder pegar y aturdir a la presa antes de atraparla. Se mueven. Vamos por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Muy bien! Bueno, y así, señores, una y otra vez, ¿eh? Y, cada día más, manteniendo, volando, el máximo tiempo posible, como digo, muy importante para mantener, no solo a nuestra ave musculada, sino también con su propia salud. Bueno, ahí viene de nuevo, cada vez más fuerte. ¡Vamos! 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 decimos con el águila de Jares, pues le damos su ración de comida, puesto que él ha cazado y tiene que alimentarse. Desde luego son animales que sacrifican con una caricia, no aprecian el cariño como podría ser con los perros y con los animales más sociales, sino que ellos, digamos el secreto, pues firman un pacto con los halcones que les ayuda a mantener y a cazar. Y esta es la obsesión, hay que tener en cuenta que muchas veces las aves estas en libertad pasan muchas penurias y mucha hambre y a veces, sobre todo el primer año de vida, mueren de inanición, porque la naturaleza es así. Hacen una criba muy severa y el que no sepa cazar adecuadamente y solo quedan los más fuertes y los más dotados para pasar el largo y duro invierno. Muy bien, lo retiramos. Que nos ha deleitado este halcón con estos maravillosos vuelos. Nos dejamos comer un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias!